Soy Dayana Paricio, tenemos el grupo Compas 15 y es un elenco vocal, en realidad que estamos juntos hace 10 años. Es un sueño totalmente estar acá. Bienvenidos, Compas 15, ¿cómo están? ¡Ay, qué lindos que están! ¡Qué lindos lookeados! Les deseo todo lo mejor, sobre todo disfrútenlo, transmitan energía, sonrían y canten con el corazón. ¡Adelante! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo se llama este grupo maravilloso? Bueno, se llama Compas 15 y es un elenco vocal que surge a través del taller de canto popular de la Escuela Departamental de Música y fueron mis primeros alumnos hace 10 años y nada, es una emoción enorme estar cumpliendo este sueño acá. Bueno, ¿están muy nerviosos? Sí, no, te vamos a negar que sí, muy nerviosos, pero ansiosos y nada, con muchas ganas. Fíjate, Claudia, Agus, María, antes de arrancar, ya veo emoción, por ejemplo, en los chicos que están allí. Increíble. No aguantan. Me están haciendo lluvia. ¡Concéntrense! ¡Concéntrense ahora! ¡Vamos! Siento el ruido de la calle No hay más perros que no ladren Se van hombres con el viento Nada espera Ni un momento Los vapores De la aduana La basura Ciudadana Los pedazos De una noche Los amores Los reproches Y voy haciendo el camino de siempre Seré el fantasma del viejo hospital Con hijos de la galera del puerto Que alguno ya está empezando a tomar Na, 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 na Na, 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 na ¡Qué lindo! ¡Qué buen viaje con este tema! Na, 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 na Y voy haciendo el camino de siempre Seré el fantasma del viejo hospital Con hijos de la galera del puerto Y alguno ya está empezando a tomar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Y voy haciendo el camino de siempre ¡Bien ahí! ¿Cómo lo sintieron ustedes? Me gustaría saber cómo lo sintieron ustedes Tremendo, hay una energía divina realmente No sé, estoy segura que sí, lo disfrutamos Le pusieron muchísimo amor, eso no cabe dudas Y se transmitió Son 12 voces Yo los vi entrar, me sorprendieron gratamente Me los imaginé rompiéndola A mí realmente me gustó Siento que quizás si los vieran la próxima Arrancaría algo directamente con fuerza Diciendo, acá llegamos A mí lo que me pasó Fue un poco lo que decía Petty Los vi y dije, wow Me faltó fuerza Me faltó una fuerza que no la vi en el grupo, sinceramente Para mí es un no Para mí es un sí A pesar de faltar esa energía al principio Creo que todo lo que tienen es increíble y es un sí Yo los desafío a que si mi voto es positivo La próxima vez tiene que ser a capela Que la rompa Y sería un pecado no verlos en una próxima ronda Así que lo mío es un sí Pasaron a la próxima etapa, se lo merecen